No intento recordar las cosas que ocurren en los libros. Lo único que le pido a mí es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de lo que puedo lograr. Que me da igual de la emergencia de actuar. Era él un polígono que había en casa. Nunca me pregunté cómo había ido a Panamá. Era morso. Las palabras se amontonaban unas sobre otras. Y sin ya mucho esfuerzo de concentración. Con los frutas de secundarios. Y pues, nunca había visto a nadie leer un postre. La tele y los carteles públicos. Los frutas de la tele. Al principio, solo leía dos pasos acompañados en el que está demasiado. Recuerdo al querido de Jairo. Porque no me diría en los frutas de eso. Solo encuentro momentos verdaderamente felices en la soledad. Mi soledad es mi poder. Ahí tengo mi silica. Y me sentaba en el sol. Cuando estoy sentada fuera de mi sol. Estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. No me siento. No me siento. Porque sueño. Yo no me siento. Yo no me siento. Yo no me siento. Yo no me siento. Gracias.